Antes no me gustaba mucho el informático, no me llamaba mucho la atención por lo difícil que lo veía. Pero ya llegar aquí es algo que me gusta bastante y me gusta la manera creativa de hacer varias cosas en diferentes programas. Me gusta cuando trabajamos en equipo. Cuando trabajamos en equipo se ve la comunicación y cómo se pueden ver distintas maneras de pensar. Entonces es muy bonito ver cómo podemos trabajar unidos para hacer una sola cosa. Necesitamos profesionales con mucho conocimiento, pero también profesionales con calidad humana, responsables, honestos. Entonces es necesaria la formación en valores y me encanta que este programa también incluye dentro de su formación los valores. Si tú quieres tener esta misma oportunidad, aplica.